La última ponencia. La última ponencia tenemos con nosotros a Benjamín González de Cipe. Benjamín también es un viejo conocido de esta casa. Llegamos trabajando mucho tiempo colaborando en muchos temas en algunos muy interesantes y muy novedosos en algunos proyectos de investigación, de los que no se puede hablar demasiado, pero que se puede decir que son de impresión 3D y demás, pero en acústica también mucho tiempo. Bueno, en software en general de muchos tipos y de mucho tiempo. Bueno, Benjamín nos va a hablar de metodología BIM, Building Information Modeling, para el cumplimiento de la normativa acústica de países europeos. España, Portugal, Francia e Italia, mediante la 1, 2, 3, 5, 4. Pues cuando quieras. ¿Me dejas este? Porque este parece que no... No te muevas mucho para que... No me moveré mucho. Cantaré poco. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Benjamín González y gracias por levantar hasta esta última ponencia, Día de Puente. Espero ser breve. Y bueno, seré breve porque básicamente la ponencia dice muchas cosas que ya habéis escuchado. Yo no estuve ayer, pero bueno, si de la Universidad de Valladolid te he explicado la comparativa de normativas, si se han visto la 1, 2, 3, 5, 4, pues bueno, yo me creo que me puedo centrar más sobre todo en la tecnología a mí. Bueno, yo, el anterior ponente me ha gustado mucho y le llevo dando vueltas si... No sé si estás... ¿Se ha salido? Ha salido. Ha salido. Si ellos son los galos, nosotros quienes somos. Zipe quienes somos. No sé si conocéis Zipe, Zipe somos una empresa de software y bueno, no solo hacemos acústica, hacemos más cosas, hacemos software de distinto tipo. Pero bueno, lo que vamos a hablar ahora es del... Principalmente de lo que es el BIM. ¿De aquí quién hace proyectos? ¿Quién es proyectista de aquí? ¿O quiere hacer proyectos? ¿Podéis levantar la mano? ¿Nadie? A ver, por aquí... La pregunta la cambio. ¿Quién no hace proyectos? Vale, digo, para ver el índice de participación y así yo estoy mirando la media en la cabeza. Vale, perfecto. Bueno, pues... Voy para atrás. Voy a hablar de una cosa que no solamente es en proyectos sino para todo el ciclo de vida del edificio, lo que es el BIM. De aquí, dejadme que pregunte algo para que estéis, ya sé que estéis en off y estéis un poco saturados. ¿Quién ha oído hablar alguna vez de lo que es el BIM? ¿Ha oído? ¿Y quién no? Vale, o sea, quiere decir que hay más gente que sí que ha oído que no ha oído, ¿no? Es un poco la media... Vale, perfecto. Bueno, pues el BIM, o sea, básicamente lo que vamos a ver es la siguiente evolución. La gente lo vende como una revolución, pues yo pienso que hay que venderlo como una evolución dentro del lenguaje de comunicación entre los distintos agentes de la construcción. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien hace un proyecto, cuando alguien hace una construcción, cuando alguien hace cualquier cosa dentro del ciclo de vida del edificio, el lenguaje de comunicación suele ser el plano de CAD, ¿no? No lo mete la gente que trabaja con un plano en otro CAD o con la marca que sea, normalmente suele ser, digamos, lo CAD y a partir de ahí pues se lo pasa a la parte térmica, a la parte acústica, a la parte que toque y a partir de planos pues se va trabajando, ¿no? Digamos que el BIM lo que pretende es ese plano que es una cosa que no tiene toda la información que podría tener, pues suministrar otro formato donde la información sea mejor. Ese es un poco el resumen. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue que lo que pasa a día de hoy que hay pues el arquitecto, el propietario, el ingeniero civil, el estructural, el acústico, el técnico, pues hay una maraña de comunicación con planos intentar ordenarlo y a la vez que se ordena lo que se intenta es ahorrar, claro, si se ordena ser más efectivo y si ser más efectivo pues se ahorra dinero. O sea, como tengo en esta vida es un tema de dinero, ¿vale? De ser más productivo y básicamente, os contrarán muchas cosas del BIM, pero básicamente es eso. A mí el BIM me gusta decirle que una definición del BIM es esto. Esto está sacado en Casa Blanca. BIM es una marca de supermercados, ¿vale? Para el que lo diga, pues bueno, que es una marca de supermercados del Magreb, es turca y bueno, pues te quedas un poco presente y dices, bueno, pues tienes cierta semejanza, ¿no? Bueno, esto es un modo de curiosidad y es un poco, pues bueno, que os hablan de BIM, pues que sepáis que hay otra parte de BIM, pero básicamente para mí, y ya que soy el último, pues a mí me gusta compararlo con los Reyes Magos, ¿vale? O sea, si pensáis en BIM me gusta pensar que son como los Reyes Magos y voy a explicar por qué. Porque esta curva es, digamos, la curva que se vende para el tema del BIM, porque cuando somos pequeños las expectativas que tenemos de los Reyes Magos al principio no sabemos ni que existe cuando empezamos. Empezamos la vida y empezamos Reyes Magos. Pero, perdón, aquí está bien. Pero llega un momento a muy temprana edad que pensamos que es mágico. Tenemos unas expectativas tremendas. Es espectacular. esto es la panacea, con esto me voy a comer el mundo, con esto es perfecto. Y claro, después llega la adolescencia. La adolescencia ves que los Reyes Magos pues ya descubres el pastel y cuando se descubre el pastel, pues bueno, con los Reyes Magos es un poco menor. Digamos, las expectativas que se pueden tener. Pero, siempre te das cuenta que desde donde estabas hasta donde el adolescente que le regalen cosas pues está bien. Es una cosa que está bien. ¿Vale? Es espectacular. Y por último, pues va avanzando la vida y siendo más adulto ves que, con los Reyes Magos que tienen que existir. Porque es la Navidad y tienes pues una serie de cosas que tienen que existir y tienes que convencer a la gente que existe. Es un poquito la idea. Pues bueno, eso a mí es una semejanza que yo creo que es bastante didáctica y para que os podáis acordar de cuando alguien nos hable de BIM en los próximos meses porque está hablando bastante pues que lo sepáis. ¿Vale? Fuera coñas, uno de los puntos importantes porque yo he venido hoy pero no estuve ayer se habla mucho de acústica lógicamente este es un foro de acústica pero no hay que perder de vista que la acústica está relacionada con más sectores. O sea, la acústica para mí prever la parte acústica sin prever la parte térmica pues está bien pero a la hora de diseñar y a la hora de construir pues yo creo que están íntimamente legados, ¿no? Y no solamente con la parte térmica sino con la parte de sostenibilidad. Cuando se habla de sostenibilidad cuando se habla de o suena lo que son el citador LIT o Briant o Verde o sonarán este tipo de cosas pues la acústica tiene un papel y debería jugar un papel más importante incluso, ¿no? El confort, ese confort, digamos, acústico tiene en cuenta y bueno, para mí cuando se habla de BIM y se habla de sostenibilidad pues son dos puntos que están, digamos, unidos van ahora por diferentes caminos pero tienden a unirse. Digamos que el BIM para triunfar debe ser, digamos, debe prevalecer la sostenibilidad ¿por qué la sostenibilidad? Porque la sostenibilidad es un conjunto de agentes que trabajan todos coordinados y que tienen que obtener un certificado y hacer unos diseños de edificios multidisciplinares. Es exactamente lo que busca el BIM. Entonces, el BIM necesita la sostenibilidad y la sostenibilidad necesita el BIM. Por tanto, yo creo que dentro de 10 años, por ejemplo, ninguno estaremos hablando de dos cosas diferentes sino que todo dará por supuesto que los edificios ya no será ese trago amargo que muchos de vosotros pasáis que es el código técnico sino se hablará de un paso más allá ¿vale? Esto de los certificados LIT o PRIM que yo considero que sean prácticamente obligatorios no los privados sino incluso con entidad pública y todo ello se hará tranquilamente con esta tecnología que hablamos que es el BIM. ¿Vale? Eso es una cosa que os sonará pues a chino a algunos a otros menos chino pero que sepáis que esto está llegando. ¿Vale? Entonces, fijaos, esta es una imagen para que veáis el peso cuando se habla de BIM y a nivel americano y a nivel inglés el ingeniero acústico tiene que tener más fuerza. La parte del proyectista o la parte del técnico acústico digo técnico porque si digo ingeniero el arquitecto se enfada y si digo el arquitecto o sea, digamos, del especialista acústico estoy dando, perdonad, es que se me está yendo yo creo que tiene piso al dedo vale, perdonad, fijaos, lo que consiste y lo que hay que tener en cuenta es que un edificio tiene distintos tipos de modelo. Se ha visto ahora en la presentación que hay un modelo que es el modelo acústico pero también hay que pensar que hay un modelo térmico también hay que pensar que hay un modelo de incendios hay un modelo estructural hay un modelo económico de mediciones y presupuestos hay un modelo medioambiental de emisiones de CO2 y los que sois proyectistas o estáis la acústica es importante por supuestísimo pero lo que hay que intentar es la coordinación de todos esos modelos y ser efectivo entre esos modelos. Está muy bien dedicarle tiempo ¿de aquí hay alguien que ha hecho alguna vez un certificado energético? ¿Alguien ha hecho alguno? De esos por mil euros o dos mil euros habrás cobrado por él. Vale, vale, estás igual que todos entonces. Vale, lo digo ¿por qué comento esto? Porque el trabajo hay que hacerlo pero se tiene que valorar y hay que cobrarlo. ¿Vale? Porque no de aquí ninguno de aquí bueno igual alguno vive del aire pero la mayoría somos profesionales y no vivimos del aire. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vuestro trabajo acústico se tiene que valorar y tiene que ser digamos realista con lo que podáis ofrecer. ¿No? Y nosotros pues por la tecnología BIM lo ofrece y nosotros personalmente pues desde CIPES al final a lo que nos dedicamos a que yo estaba pensando estoy dando las vueltas aún si somos los romanos o los espartanos estoy todavía pensando en la anterior comparación respecto a los galos ¿no? Que hemos comentado anteriormente. Bueno, por lo que os comentaba fijaos aquí fijaos si hay modelos el arquitectónico el estructural el eléctrico el mecánico el de fontanilla y no habla del acústico y no habla del acústico no habla del acústico a mí realmente me sorprende ¿no? que el lobby acústico está perdiendo influencia por lo menos a nivel internacional y en algo tan importante como la evolución que es del BIM ¿vale? Yo no sé si aquí hay alguien encargado de esto pero vamos yo creo que debería presionar para que este tipo de cosas ese lobby se tenga en cuenta. En definitiva cuando hablamos de BIM lo que estamos hablando es de todo el ciclo de vida del edificio desde lo que es el estudio de viabilidad hay que tener una información perdonad que el botoncito este el ciclo de vida del edificio empieza con el estudio de viabilidad de si vale a pena hacerlo o no continúa con un anteproyecto después con un proyecto básico un proyecto de ejecución y entonces eso es el flujo después es la construcción el uso-mantenimiento rehabilitación de construcción en todo ese uso lo que hay que intentar es que la transmisión de datos sea lo más efectiva posible y en eso consiste simplemente el BIM ¿vale? en optimizar ese flujo de información ¿cuántas veces os he encontrado con una obra que está el plano ni siquiera existe en planos o no hay información o pues lo que se intenta es todo ese optimizar ¿vale? nosotros proponemos por distintas herramientas para cada tema y bueno ahora después veremos la parte acústica otro tema importante y por eso he preguntado al número de proyectistas la gente que se dedica es hay un ejemplo orientado a España que dice bueno una pared o una bomba de calor o un equipo ¿cuántas veces hay que definirlo? ¿desde cuántos puntos de vista hay que definirlo? pues solo a nivel normativo a nivel normativo solo pues una caldera o una bomba de calor pues la bomba de calor hace ruido y hay que tenerlo con lógicamente con el HR pero habrá que tener en cuenta también el elemento de baja tensión eléctrico habrá que tener en cuenta también el tema de gas si es una caldera o si es una bomba de calor de gas habrá que tener en cuenta la salubridad para que pueda haber la evacuación de aguas habrá que tener en cuenta la seguridad de utilización y accesibilidad incendios estructura fontanería a nivel energético a nivel de energías renovables la certificación energética eso es lo que se propone que cuando se está pensando en acústica también hay que pensar en estas cosas ¿vale? consideramos que es importante no solo tener en cuenta la parte acústica sino también tener en cuenta su influencia en el resto de los agentes porque no podemos hacer lo que nos dé la gana a nivel acústico bueno si se puede hacer pero lógicamente después te van a exigir esa compatibilidad con el resto de los agentes ¿vale? yo creo que es un tema bastante importante y es de ahí donde el BIM intenta dar una solución eficiente a lo mismo ¿vale? en definitiva que cuando esta es la solución digamos española pues realmente ahí los que os dedicáis a hacer proyectos hay una cantidad de obstáculos espectacular voy para atrás espectacular de obstáculos el código técnico es una cosa que para mí es o sea es un ejemplo ¿de aquí alguien se ha leído todo el código técnico? ¿alguien se ha leído el HR entero? y no vale mentir oye uno pero que lo habéis hecho vosotros no vale el que lo ha hecho hombre es que eso no vale digo que lo haya utilizado vale no habéis participado ¿no? en la redacción vale bien bueno por aquí hay alguien más ¿no? alguien se habrá leído yo me lo leí en su vida tengo que reconocerlo pero en fin lo que quiero deciros es que el HR existe pero fijaos lo que es la cantidad de cosas que hay ¿vale? y todos están ligados es lo importante todo está ligado esa es una de las partes que yo creo que es fundamental y entonces cuando se habla de BIM de BIM perdón hay que ver el flujo de información pues si el flujo de información antes era a partir de un plano de CAD pues ir trabajando nosotros lo que proponemos y lo que pensamos es que hay dos tipos de flujo de trabajo para trabajar en BIM y que dependen del tipo de de empresa digamos proyectista estudio de arquitectura ingeniería que estén trabajando si es pequeño o grande y el tipo de obra no es lo mismo hacer obras singulares que obras no singulares ¿por qué? porque se pagan unas diferente a otras lógicamente y porque tienen un nivel de complejidad diferente entonces la propuesta que nosotros tenemos respecto al BIM es hay dos flujos de trabajo posibles uno que es secuencial secuencial es yo tengo con mis programas de modelado arquitectónico como sobre algo Revit o Alchicato o Alplan o sobre algo esos programas que se vienen en plan bonito nosotros cogemos el modelo se puede coger el modelo y a partir de ahí secuencialmente paso a paso ves los cumplimientos normativos y el diseño porque el cumplimiento normativo y el diseño deben ir juntos yo creo que es un tema importante entonces ves el estudio térmico ves el estudio acústico ves su influencia en la protección contra incendios y vas paso a paso ves la climatización como hablaremos después yo no sé si hablasteis ayer pero la climatización y la acústica van intimísimamente relacionadas como veremos después y entonces es un flujo en el cual con esa información al final lo que vas generando es un modelo en 3D y ese modelo en 3D pues va generando planos va generando resultados resultados bonitos justificativos y que te sirven para diseñar pero una orientación clara es que a ti te pagan por diseñar pero te pagan también por justificar el cumplimiento normativo que al final el miedo en España de aquí ya llega un arquitecto ¿no? de algún arquitecto que haya ido a juicio pues hay muchos desgraciadamente muchos entonces al final hay mucha parte que es decir oye esto me parece muy bien pero yo no quiero ir a juicio yo quiero poder diseñar vivir bien y dormir tranquilo ¿vale? pues en ese tipo de cosas es donde nosotros intentamos ofrecer pues una herramienta y este flujo de trabajo lo hace perfectamente ¿vale? eso es una de las partes otro flujo de trabajo que es nuevo y que la gente se puede sorprender un poquito más es aquí un formato que es el IFC y voy a darle aquí el IFC igual que os suena lo que es el DXF a todos os suena un plano de cálculo que os han pasado es un DXF o el TWLG es el formato de intercambio digamos oficial no pero es el que se utiliza pues en este formato este nuevo flujo de trabajo el formato de intercambio es el IFC os suenará después ¿vale? es el IFC me ha hecho rellenar unas preguntas test repito el IFC ¿vale? porque después de lo de las preguntas no sé si os harán un examen o no ay perdón bueno eso no se puede decir la otra pregunta no la puedo llevar tampoco ¿no? vale bueno eso es un vamos lo que quiero decir es que hay un formato de intercambio ese formato de intercambio pues tiene suficiente capacidad para poder tener el modelo del edificio y compartir ese formato es el IFC ¿vale? entonces lo que proponemos o sea lo que hacemos anteriormente ese flujo secuencial es coger ese IFC generar las distintas soluciones incluida la acústica ¿vale? la acústica es importante pero la térmica también es importante o el incendio también es importante son los tres pilares del diseño y entonces todo ello generar la documentación necesaria para el proyecto y para el diseño otro flujo de trabajo es este de aquí este flujo de trabajo es consideramos parece coherente pero es una cosa que es nueva ¿vale? ¿y por qué es nueva? porque lo que pretende ser es un flujo de trabajo en el cual se puede trabajar en paralelo y no secuencialmente sino en paralelo y pueda ser para cualquier tipo de obra desde pequeñas hasta grandes hasta bueno decimos cariñosamente desde una unifamiliar que tiene su complejidad hasta Guggenheim lo decimos nosotros cariñosamente ¿vale? bueno nosotros venimos de Alicante pero si es decir Guggenheim que no ciudad de la certeza es de la ciencia pero bueno cualquiera de ese tipo de cosas se podría hacer entonces ¿en qué consiste? consiste en separar problemas consiste en nos ofrecer una herramienta que pueda ser algo que se trague el modelo geométrico tú puedes trabajar seguir trabajando como hacéis hasta ahora con el DXF o con JPG porque es un plano escaneado o con IFC porque trabajas con este el IFC digamos el actual el 2X3 o cualquier otra cosa sketch A por lo que sea y que haya algo que se encargue de transformarlo en un fichero que es un IFC4 y ahora explicaré por qué el IFC4 para poder compartir este fichero IFC4 con el software acústico pero ese fichero IFC4 poder compartirlo también con el software térmico con el software de incendio con el software de mediciones etcétera ¿qué se gana con eso? por eso se gana algo que los que os dedicáis a hacer algún proyecto o o trabajar dentro de ese flujo de proyectos algo que sucede normalmente que es ¿y si cambian algo? yo hago mis cálculos está muy bien ¿y si me cambian algo? ¿qué pasa ante un cambio? ¿vale? esa es la pregunta del mío ¿qué pasa ante un cambio? ante un cambio el IFC4 que estamos viendo aquí el BIM Manager o para mí yo creo que el BIM Manager y el arquitecto en España tendrán un papel bastante similar ¿vale? si el arquitecto cambia esto le podrá dar a cada uno de los agentes al especialista técnico al especialista acústico al especialista de lo que sea ese fichero el mismo fichero para todos con lo cual los cambios están coordinados las competencias están controladas las responsabilidades están controladas ¿vale? que es un tema muy importante y poder calcular lo que nosotros queramos a nivel acústico en este caso ¿vale? ese es un punto fundamental ¿y por qué IFC4? eso del 4 ¿por qué este chico está hablando del 4 así tal y no está nombrando tanto? por una sencilla razón porque es la evolución del IFC o sea como pensábamos la evolución del BXF hablando de CAD y porque tiene una cosa que yo creo que en acústica es fundamental cuando se definen ese IFC se definen los espacios pero el IFC anterior que es el 2X3 esos espacios no tienen información de los espacios vecinos imaginaos que el catastrófico es para acústica no tiene información del espacio vecino no saber qué espacio tienes al lado en cambio el IFC4 sí que tiene esa información entonces ¿qué se consigue? se consigue que ese modelo sirva para acústica pero sirva también para térmica y sirva para incendio y sirva para todos esa es la clave de por qué nosotros apostamos por el IFC4 que desde hace ya dos años desde hace ya dos años es ISO voy a ir un poquito más rápido es un trabajo de muchos años pero no lo hablan vamos a seguir es una ISO luego tenemos una seguridad jurídica ante esa utilización ¿vale? ¿qué sucede? nosotros nos llevamos la sorpresa que hace dos años cuando salió lo sacamos desde Cipe quien nos conozca sabrá que hacemos una cosa que se llama parches o sea sacamos una versión y cada mes o así sacamos mini versiones pues lo vimos nos emocionamos sacamos la mini versión y nos dimos cuenta que fuimos los primeros claro cuando es el primero y no hace una cosa de comunicarse pues si hablas un idioma que nadie más habla pues está fastidiado ¿no? entonces por esa razón hemos creado un fichero para poder transmitir a lo que estamos diciendo porque de momento tanto Revit como Archicad como El Plan pues tienen cosas pero no se han preparado a algo que salió publicado como ISO o sea que ya se ha cerrado hace más de dos años ¿vale? o sea que se habla de modernidad con el BIM y yo pertenezco a Building Smart y estoy en la junta directiva pero veo que las empresas de software nos tenemos que poner las pilas un poquito más con esto ¿vale? pero vamos básicamente lo que quería comentaros es que es una cosa que el IFD4 que se puede consultar que es una cosa muy técnica pero que para mí es el futuro ¿vale? o sea que dentro de poco en vez de hablar con DXF lo que debe quedar en la cabeza es que vais a hablar meten DXF pásame el plano dentro de unos años seguro que habréis pásame el IFD eso es una cosa que va a llegar seguro ¿vale? es una de las cosas que yo creo que es fundamental y hablando de flujos nosotros que es lo que proponemos nosotros proponemos una cosa que es el modelar el edificio como hemos dicho o con planos o con IFC o con lo que sea tenerlo en 3D y conectarlo con algo que para nosotros es fundamental se habla de bases de datos de materiales nosotros tenemos una base de datos de materiales que se llama generador de precios siempre tenemos cosas buenas y tenemos una muy mala que es poner nombres a los productos se lo ponemos muy mal ¿vale? es una cosa que hacemos muy mal nosotros generador de precios ¿eso quiere decir que genera precios? sí pues es un trocito de lo que hace el programa es una base de datos de construcción que incluye entre otras muchas cosas los precios incluye también para hacer estudios de seguridad y salud o el pliego de condiciones la gestión de residuos el análisis de ciclo de vida incluye mucha información y entre ellas los precios pues nosotros lo que hacemos es con ese modelo 3D que te vale para ir a un programa que a alguno le sonará que se llama Callener o a alguno le sonará ese tipo de programas aparte de ese mismo modelo aprovecharlo para todo el edificio conectando con esa base de datos de productos reales son productos en los cuales son reales y los fabricantes nos dan la información poder generar automáticamente también todas las transmisiones indirectas que hemos visto de mayúscula de minúscula de mayúscula de minúscula eso se hace por supuesto por supuesto también los puentes térmicos yo le llamo curiosamente los puentes acústicos como reflexión a los puentes térmicos un poquito para hablar el mismo lenguaje eso lo hace automáticamente y permite generar un estudio acústico y también la justificación del HR que es uno de los puntos el obstáculo que es importante hacerlo y todo alimentado de los materiales que es entonces generar información en pantalla bueno pues esto y hay un punto que aquí en España se valora poco o sea se valora poco en Portugal por ejemplo es obligatorio hacer el plano de la envolvente térmica y el plano de la envolvente acústica aquí no aquí el plano de la envolvente no tendrás que definir el plano tendrás que definirlo ni siquiera lo haces pero no te obligan por normativa a hacer el plano de la envolvente térmica ni acústica en cambio nosotros lo hacemos pero porque nos lo obligan en otros países y si que lo hacemos entonces lo que intentamos es hacer unos listados justificativos que lo expliquen todo ¿vale? nosotros sí que pues bueno intentamos hacer pues esto esto es la cantidad de elementos que cumplen y que no cumplen con los valores la cantidad de espacios se puede ver que espacios son más desfavorables todas estas cosas se pueden hacer sin problemas y lo que intentamos es pues ser pragmáticos ¿vale? ser realistas con ese tipo de cálculo aquí pues bueno no he agradecido al Torras que nos ha invitado pero bueno este es un proyecto con el que trabajamos que hemos dicho anteriormente es un proyecto que terminó hace algunos años que es el proyecto Bali y entre ellos pues estábamos nosotros y estaba el Torroja y bueno y en ese proyecto pues estamos contentos porque fue uno de nuestros primeros proyectos de investigación y bueno consideramos que salió bastante bien y a nivel de BIM y a nivel acústico actualmente por ejemplo estamos trabajando en proyectos a nivel europeo porque en Europa esto nosotros pensamos que en Europa van todos mucho más avanzados que nosotros pero cuidaos o podrán vender la moto que van todos pero aquí tampoco vamos tan mal es una cosa que debéis que pensar que de hecho yo siempre lo digo el concepto de arquitecto y de arquitecto técnico español es una cosa que fuera de España no se concibe alguien que pueda tener conocimientos de estructuras y instalaciones suficientes o sea incluso que pueda firmarlos eso no se concibe fuera de España entonces para mí es el perfecto Big Manager porque tiene conocimientos de poder hablar del mismo idioma para todo entonces es una cosa que yo lo veo bastante valorable pues este proyecto es un proyecto en el que estamos que es el Holistic y está muy bien porque lo que se intenta es con esta plataforma BIM tener criterios acústicos térmicos de iluminación y de sostenibilidad de medio ambiente mejor dicho y todo pues generando una serie de cosas pues bueno estos son proyectos en los que nosotros estamos al día nos permite estar al día de lo que hace en Finlandia o en Reino Unido o en Alemania y la verdad es que os tengo que decir que tampoco vamos tan mal tampoco vamos tan mal además antes con el compañero pues ha hablado que el software que hacemos aquí en España también va a otros países yo creo que es para el orgullo de hacerse también a nivel de tecnología nosotros por ejemplo este software va con este es otro proyecto en el que estamos participando que tiene en cuenta la parte de eficiencia energética pero también acústica que es a la hora de construir el poder de dar formación a la persona que está construyendo para mediante las smart glass ya no la Google Glass ya no la Google Glass ya no la Google Glass mientras es smart glass saberlo cómo está construyendo instruirlo y decirle cuidado construye de esta forma cuidado con la otra ¿para qué? para no tener equivocaciones y aparezcan pues problemas a nivel acústico y a nivel técnico es un proyecto en el que estamos trabajando y es una cosa bastante chula para ir terminando un punto muy importante de la acústica y aunque no lo penséis o algunos nos dediquéis a esto pero es la instalación de climatización la instalación de climatización se diseñan por dos conceptos hay dos limitantes la potencia digamos térmica lógicamente la carga térmica es una instalación de clima pero al final todo el limitante real es el ruido el limitante de una instalación de conductos el limitante de poner un fan coil u otro muchísimas veces muchísimas veces por decir todas es el ruido o sea la acústica es fundamental en la instalación de climatización de hecho si lo que os dediquéis a la acústica pues sabréis que las quejas muchas de ellas son por el aparato de aire acondicionado o por la instalación de climatización es una de las quejas y desactuaciones pues ahí nosotros lo que proponemos y era un resultado del proyecto Bali y que lo hemos potenciado es cómo unir el cálculo el diseño de climatización con el cálculo acústico y decir bueno si lo consigo tocar ¿qué quiere decir? que si yo hago la instalación de clima y puedo ver cuáles son los resultados acústicos puedo hacer a la inversa puedo detectar errores y decirle a la instalación de clima oye cambia este conducto utiliza este otro fabricante o este producto de este fabricante que tiene mayor absorción sonora porque no estás cumpliendo la parte acústica o sea ese feedback rápido es lo que proponemos aquí junto con la salida de resultados ¿vale? en este caso pues vemos equipos exteriores o equipos aquí se ve un poquito pero lo que vemos es con la instalación de clima se puede ir a la pestaña de acústica y ver dónde tienes los problemas es un tema bastante importante hay algo llamado los aireadores que son algunos de vosotros ¿no? que son los aireadores que da algún problema o da otro pues bueno pues para ese tipo de cosas sirve para diseñar y justificar la normativa ¿vale? que son los puntos y a nivel de conductos por ejemplo pues el programa a la vez que hemos hecho diseñar el conducto que hemos sacado el supuesto que hemos sacado los planos que hemos sacado todo pues el programa es capaz de ver por frecuencias la atenuación del conducto como va yendo junto con la atenuación del elemento terminal que tengamos etcétera justificativo porque nosotros siempre nos han dicho que somos caja negra y ahora estamos empezando a ser caja transparente o sea queremos ser una caja transparente mostrar todos los resultados que hacemos no tengo ningún problema en mostrarlos y de hecho los mostramos ¿vale? tenemos así también generamos muchas páginas ¿vale? hay muchas generaciones de páginas pero en fin yo creo que al final se pueden hacer resúmenes que es lo importante eso en la parte acústica para ir terminando hay una parte que es la 1, 2, 3, 5, 4 que ya se habla bastante entonces me da un poco de vergüenza porque no vine ayer entonces no sé lo que se explicó lo que no se explicó así que voy a ser breve nosotros lo que tenemos es y por ejemplo se utiliza bastante por ejemplo en Francia es la normativa francesa es no es excesivamente fuerte en viviendas sí pero fuera de las viviendas no es muy fuerte no es muy restrictiva pero sí que hay partes digamos por ejemplo a nivel de guarderías cuando se ha hablado de colegios pues sí que tienen bastantes puntos entonces lo que hemos generado es a la vez que hacemos el cumplimiento del HR que eso está muy bien y creamos un listado en función de ese HR permitimos hacerte tu propio digamos limitantes acústicos para poder hacer tu listado y tu estudio acústico de lo que se quiera de lo que se quiera para el país que se quiera ¿vale? eso es una de las cosas que la gente valora y diseñando la configuración del informe que también se desee conforme se quiera con todos los parámetros como se ve aquí que hay entonces se hace la matriz se puede generar la matriz que uno desee digamos elemento emisor elemento receptor con los parámetros que se quiera medir y lo que hace es según la la número europea a mí me resulta curioso es la 1.254 que se ha hablado mucho antes de esta jornada pero alguien sabe decirme por qué no es ISO en 1.254 porque la ISO es diferente tiene otro número digo pregunto ¿por qué lo sabéis? me pregunto el Torrojo por si lo sabéis porque a nosotros nos sorprendió porque es muy fácil acordarse de un 2.254 como regla monotécnica pero para mí me resulta más complicado 15.712 ¿vale? pues realmente es la ISO 15.712 bueno no sé por qué la verdad no tengo absolutamente ni idea o sea no es ISO en 1.254 es una curiosidad simplemente no es nada más pero en fin lo que quiero deciros es que permite generar pues toda esa matriz y yo creo que es una cosa importante ¿no? el poder hacerlo para cada país había sacado esto que lo explicaban ayer este tipo de cosas de este informe supongo que lo explicarían ayer así que no voy a pasar de todas estas cosas yo había pues marcado porque ese informe si lo leéis la verdad es que está muy es agradable me parece un informe bastante chulo ¿vale? y bueno si se habló tampoco voy a pasar más rápido básicamente lo que viene a decir pues es donde está Francia donde está Italia donde está Portugal donde está España ¿vale? eso es una de las partes que al final pues bueno si se pasó voy a ir rápido y básicamente lo que quiero ver es por ejemplo se puede trabajar vosotros como técnicos aquí podéis trabajar en Portugal pues a nivel ellos tienen su orden tienen su cosa y sí que es verdad que por ejemplo lo que yo detecto por lo menos en Portugal en Portugal no está la figura del arquitecto está la figura del ingeniero civil y ese ingeniero civil sí que tiene fuerza a nivel acústico ¿vale? tiene bastante fuerza pues a nivel acústico en la parte de Portugal y lo que sí que se hace es se hace una revisión bastante exhaustiva de la normativa las normativas son del 2007 aunque es bastante parecida a la que hubo en el 2003 creo recordar son normativas que tienen años ¿vale? que tienen años y son normativas que sobre todo en el caso por ejemplo de Portugal igual que pasa con térmica se revisa se auditan se peritan o sea yo le llamo el perito cualificado o sea lo que hacen es no vale decir yo hago una cosa lo firmo y ya está no siempre hay alguien que te va a revisar los cálculos en este caso en Portugal se pone en la cámara de comercio creo que es o el ponente portugués está por aquí no se ha ido ¿no? yo creo que se ha ido sí ¿cómo va el tema de las cámaras y qué tiene que ver? bueno después lo podemos decir si quieres pero entonces para mí es un tema es un ejemplo así y nosotros de hecho tenemos software desde el 2002 para cumplir con la normativa de Portugal y es un tema que han ido por delante a nuestro parecer respecto a España también en certificación energética Portugal va por elante de España desde hace años es un primer tema pero bueno hoy no es el día de hablar de esto y sobre todo un punto importante para ver y demostrar dónde están los digamos la envolvente acústica pues yo creo que es un tema que es bastante importante poder mostrar nosotros pues bueno esta es la fórmula yo creo yo solamente aquí no es el foro en otro foro le llamo la fórmula del miedo ¿vale? porque viendo esto nadie quiere dedicarse a la acústica ¿no? ve esto y dice joder tengo que hacer esto no quiero dedicarme a la acústica bueno pues esa fórmula del miedo que no es tan como sabéis no es tan complicada cuando se distingue un poquito ¿vale? pues es lo que nos dedicamos a hacer tanto en la parte de Portugal como en este caso la parte de Italia en Italia también tenemos la normativa adaptada y la parte de Italia pues bueno el concepto es un poco diferente ¿no? el ingeniero italiano es un poco diferente al portugués y al español yo creo que es un poco diferente y en lo que se refiere a Francia Francia las normativas tienen ya años o sea fijaos Francia es la NRA que se llama la NRA 2000 de hecho por ejemplo esta norma está muy copiada por países como Marruecos que no tienen su o sea pues Francia no es solamente Francia es con ellosamente Francia del Sur o sea Francia todo lo que se ve de Francia pues en países como Marruecos como Argelia como Túnez que hay mucha construcción de promotor español o sea piden esta normativa ¿vale? es una cosa que nos encontramos nosotros bastante bastante a menudo pues lo que quiero comentar es una parte de Francia es que es una norma antigua pero efectiva a mí me parece que es una norma que bueno nosotros la gente que lo utiliza también sucede que en Francia hay un un fenómeno diferente al de aquí pues en Francia está el ingeniero acústico y está enfadado con el ingeniero térmico se lleva mal entonces pues es curioso o sea es curioso porque el ingeniero térmico dice A el ingeniero acústico dice B y entonces pues se llevan unas leches que no veas tal vez se llevan a matar entonces pues bueno nosotros intentamos que se lleven bien porque con un solo modelo calcula las dos cosas lo que pasa es que pues bueno no es es muy especialista es muy reservado y piensan que que tienen el pues eso el poder digamos cada uno de los dos tanto el térmico como el acústico sin embargo a día de hoy yo creo que desafortunadamente el acústico está perdiendo peso ¿vale? es una cosa que está perdiendo peso por lo menos en Francia porque con la normativa térmica le están ganando peso a la hora de coste de proyecto etcétera ¿vale? esto es una de las partes que tenemos y sobre todo siempre lo que debe quedar claro es que lo que nosotros proponemos desde el CIPE es un flujo de trabajo tanto BIM como BIM y que genere en planos digamos en dibujo donde tienes los problemas que te los justifique correctamente nosotros pues intentar dar soporte técnico a la gente que tenga los problemas cuando no tanto de manejo del programa como de verificación y por mi parte nada más espero que os haya gustado y muchas gracias aplausos aplausos y creo que esto ha movido mucho gracias gracias